El sistema de medios públicos inicia una aventura informativa, narrativa y de memoria de largo aliento. La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. A partir del próximo martes 2 de noviembre y durante 18 días, equipos de reporteros, productores y documentalistas de la Radio Nacional de Colombia, Señal de la Mañana, RTBC Noticias, Señal Memoria, RTBC Play y todas nuestras plataformas navegaremos el río grande de la Magdalena. Nos proponemos contar el río, reivindicarlo como nuestro momento primigenio, nuestro más potente determinante cultural y nuestro mayor símbolo. Hoy anunciamos este proyecto en medio del aniversario número 17 del sistema de medios públicos. La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. RTBC, Sistema de Medios Públicos, decidió celebrar su aniversario número 17 con el lanzamiento de uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión pública en Colombia, La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Una manera interesantísima de celebrar este cumpleaños es rendirle un homenaje a Colombia y qué mejor homenaje que recorrer el río Magdalena, que es como el alma de nuestro país. La ruta ha sido proyectada para que los colombianos tengan acceso a las historias que el río esconde a lo largo de su trayecto. Estaremos con productos digitales, con documentales, en televisión, con todo tipo de formatos, especialmente en nuestros espacios informativos, en RTBC Play vamos a alojar contenidos que van a salir como resultado de este gran trabajo. En Radio Nacional de Colombia, desde sus inicios, se ha pensado en una plataforma y en una agenda de contenidos extraordinaria. Durante 18 días, la travesía por el afluente permitirá revivir su pasado, dar a conocer su presente y visualizar su futuro. Les hacemos esa invitación para que todos los colombianos se monten a este barco y se sumen a esta travesía. Que no se pierdan un solo día de lo que vamos a encontrar de Colombia recorriendo población por población, desde la desembocadura del río hasta su nacimiento. La invitación está hecha. Atrévase a sumergirse en la fantasía, la riqueza cultural y la belleza de uno de los ríos más fascinantes del planeta y déjese guiar por RTBC.